Santa Sede. El Papa Francisco se pronuncia en defensa de las personas con síndrome de Down. En el Día Mundial del Síndrome de Down, el Papa Francisco se pronunció a través de su cuenta de Twitter para recordar la dignidad humana de las personas con esta discapacidad y señalar también que son un tesoro que Dios hace crecer a su manera. Nadie puede ser descartado porque todos somos vulnerables. Cada uno de nosotros es un tesoro que Dios hace crecer a su manera, expresó Francisco por medio de su cuenta de Twitter. La celebración del Día Mundial del Síndrome de Down cada 21 de marzo fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2011 para aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Sin embargo, en varios países se usa el diagnóstico prenatal para abortar a los niños que tienen este síndrome, como es el caso de Estados Unidos, España e Islandia, entre otros.